Ven, te invito a cantar conmigo Y no me queda remedio más que amarte Y en la distancia te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver Y en las estrellas tus foros ven Cuando tus fotos me siento a ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cuando hay un abismo de cudo que se pone entre los dos No me valgo del recuerdo, casi turno de tu voz Y de nuevo siento en mi corazón Y no me queda remedio más que amarte Y en la distancia te puedo ver Cuando tus ojos me siento a ver Y en las estrellas tus ojos ven Cuando tus fotos me siento a ver Cada vez que te busco te vas Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás ¡Gracias!